No permitir la corrupción y que haya justicia. Y vamos a salir adelante. Esto es un desafío, pero aceptamos el reto, porque es la oportunidad de demostrar que el modelo neoliberal es un modelo antipopular, entrevista, ineficiente, fracasado. Un modelo que produce miseria pública. Un modelo que produce violencia, que altera la paz, la tranquilidad. Eso es lo que estamos haciendo a un lado.